si queréis conocer una buena forma de configurar vuestro navegador gps para mountain bike para mtv este vídeo os interesa hola muy buenas máquinas aquí salva oli para los amigos y digo una buena forma de configurarlo porque utilizar adjetivos superlativos como puede ser mejor peor es decir mucho en este caso digo una buena forma porque es la forma en la que yo lo llevo configurado y a mí la verdad que me va muy bien en este caso hablaré de yo llevo un garmin edge 830 aunque todo lo que comentemos pues valdrá también para cualquier otro garmin suunto polar en fin cualquier dispositivo de navegación gps estáis preparados todo lo que aquí comenté evidentemente va basado en mi propia experiencia y por ejemplo lo pude llevar a cabo y comprobar durante la última meta extreme la de 2022 ya sabéis que es una carrera pues de tres etapas larguísima en el que la navegación cobra una mayor relevancia ya que el marcaje en muchos puntos no es todo lo completo que sería en otro tipo de eventos en este caso para etapas muy largas y yo suelo salir siempre con el sistema de ahorro de batería activado y ya a medida que pasan las horas y ya sé que voy a llegar bien de batería me planteo desactivarlo y llevar siempre la pantalla encendida en todo momento en este caso yo fundamentalmente utilizo tres pantallas el resto las quito todas y son obviamente el mapa para poder navegar y seguir las direcciones una pantalla de datos con 10 campos que ahora veremos y en último lugar los perfiles ya sea el perfil de la etapa con el zoom correspondiente o el clip pro aquí podemos ver una captura de mi pantalla de datos en la primera línea llevo la distancia acumulada y la pendiente instantánea en una segunda línea la velocidad instantánea y la velocidad media acumulada en la línea central el tiempo total de la actividad así como el acumulado de desnivel en la cuarta línea llevo la frecuencia cardíaca instantánea que me resulta de mucha utilidad durante los largos ascensos y la frecuencia cardíaca media para ver cómo me estoy apretando en esa actividad y en último lugar ya que yo no llevo potenciómetro para mountain bike dos campos que aunque pueden parecer meramente informativos a veces me aportan muchísimo valor la hora del día por ejemplo en carreras en las que exista una hora de corte en algún punto intermedio o en meta tanto la pantalla del mapa como la del perfil de ascensión las llevo configuradas para que en la parte inferior me aparezcan los campos de desnivel de pendiente y de frecuencia cardíaca instantáneas es decir la pendiente y la frecuencia cardíaca de ese mismo momento además llevo configurado el garmin para que me salten notificaciones emergentes cada vez que viene un cambio de dirección y yo no esté en la pantalla del mapa cuando estoy con la pantalla de los datos o la pantalla del perfil de ascensión pues si viene un cambio de dirección en un cruce tengo que girar a la derecha me salta una notificación y me avisa ahora si os parece os voy a enseñar en qué situaciones utilizo cada una de las pantallas y cómo las utilizo en zonas en las que preveo cambios de dirección como en pistas muy entrecruzadas en zonas cercanas a núcleos o ya incluso cerca de la meta pues suelo llevar el mapa precisamente para que no me salte el aviso automático porque a veces confunde puede llegar a confundir siempre se ve mejor si llevamos la pantalla del mapa puesta en subidas sostenidas generalmente llevo la pantalla de datos eso sí pues cuando me voy notando cansado o pidiendo la hora cambio de pantalla a poner el mapa o el clean pro cualquiera de las opciones que llevéis con el objetivo de ver cuánto me queda para coronar y así gestionar mentalmente para no venirme abajo y poder seguir cuando bajo por pista desactivo el ahorro de batería si es que lo llevo activado y coloco siempre el mapa no es que lo vaya mirando mucho porque hay que anticipar la la mirada al frente para evitar problemas más por pista que el cargazo sería monumental pero en ciertas ocasiones si puedo y lo considero oportuno miro y tengo el mapa ahí de tal manera que puedo anticipar las curvas que vienen o sea lo mejor como es aquí la curva suave lo ves y puedes soltar freno qué os ha parecido esta os la sabíais cuando bajo por trialera directamente es fenomeno la pantalla en todo caso pondría el mapa pero da igual en trialera no vale nada sólo concentrarse en todas las piedras que tenemos delante anticipar pero que os haya gustado el vídeo como he dicho al principio del mismo está sé que no es la mejor forma de configurarlo pero para mí es una buena forma o al menos a mí me funciona bien si tenéis algún punto que vosotros hacéis diferente creéis que se podría mejorar o incluso en algo se ha dado alguna idea como siempre hablamos en comentarios recordad pedalear siempre para disfrutar y nos vemos por las sendas máquinas